¡Pura vida, cada día! Estamos de regreso en Pura Vida, en vivo hasta las 13 horas y llega el momento del bienestar animal. Y si decimos bienestar animal, obviamente le damos la bienvenida a Jimena Mangas. ¿Cómo andás Jimena? ¿Cómo andás Karina? ¿Bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, acá, tranquila, esperando conversar. Exactamente, porque hoy Jimena nos trae lo que es el proyecto Pantano. Para eso, por supuesto, además de Jimena, están los especialistas en la materia. El investigador Javier Pereira, ¿cómo te va Javier? Bienvenido, director del proyecto Pantano. Y Paula González Siquia, bióloga y coordinadora del programa de recuperación de especies amenazadas de la Fundación Temayken. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué es el proyecto Pantano? El proyecto Pantano es una iniciativa surgida a principios de 2015, que lo que busca básicamente es compatibilizar lo que es la producción forestal en el Delta, que es la actividad que motoriza el desarrollo de los habitantes del Delta, con la conservación de la biodiversidad local. Para eso tomamos nosotros como representante de esa biodiversidad al ciervo de los pantanos. El ciervo de los pantanos es la especie más emblemática que hay en el Delta, cuya población más austral está en el Delta del Paraná, y está en peligro de extinción, y por eso es un buen representante, como para poder guiar acciones de conservación. ¿El ciervo del pantano es solamente un animal típicamente de aquí, de Argentina? Es un animal sudamericano, básicamente, no es exclusivo de Argentina. Tenía una distribución en su momento que llegaba desde el sur del Amazonas hasta el Delta del Paraná, por todas las actividades que ha ido desarrollando el ser humano, se ha ido retrayendo esa distribución, y hoy en día quedan unos poquitos focos en algunos lugares puntuales. En Argentina solamente esteros de Liberá, un poquito en Chaco, un poquito en Formosa, un poquito en Santa Fe, y la población más austral, que es la que está en el Delta del Paraná, que es la que nos ocupa. Y por ahí lo que es bastante importante que me parece mencionar, es que, primero, que una especie desaparezca, o que esté en peligro de extinción, o sea, en peligro de desaparecer. No solamente afecta a la especie en sí, ¿no? Afecta como a un ecosistema, quiere decir, ¿qué implica para nuestro país que se vaya un animal que está formando parte de todo un ecosistema? Sí, en cada ecosistema tenemos redes, tróficas redes, en las que estamos conectados todos los seres vivos, incluyéndonos también nosotros, los seres humanos, y justamente las especies como el ciervo de los pantanos, estas especies que ocupan grandes territorios, que consumen otras especies vegetales, están conectadas y de ellas también depende que haya un equilibrio. Por eso siempre hablamos de que la conservación de la biodiversidad es clave en toda su forma, y que el caso del ciervo es una estrategia para la conservación de todo el ecosistema en general. Claro, cuidando a esta especie estamos cuidando todos los aspectos. ¿Y cuáles son las principales amenazas que tiene este animal, el ciervo de los pantanos? Hoy en día el ciervo de los pantanos tiene un proceso de retracción básicamente por la pérdida del hábitat. A lo largo de toda la Argentina y de toda su distribución se ha ido perdiendo por distintas actividades que el hombre hace. Es lógico, hay que crear todas las materias primas que el hombre necesita, ¿no? Entonces, forestaciones, cultivos, autopistas, rutas, ciudades, todo eso ha ido retrayendo la distribución de este animal. En el delta particularmente son también muy susceptibles en las épocas de inundación, porque la inundación lo que hace es que queden unos poquitos lugares disponibles donde se pueden concentrar esos animales y ahí son objeto de cacería furtiva. Enfermedades también transmitidas por el ganado, los perros que utilizan también los productores forestales también son amenazas para esta especie. Y el tema de las inundaciones también, ¿no? Conversábamos, ¿cómo afecta a esta especie? Ellos básicamente, por un lado, pueden ahogarse, digamos, humanos, sin embargo hay que tener en cuenta que es una especie que evolucionó en ese ambiente y están acostumbrados a las inundaciones. El problema es que los lugares donde ellos iban antes, cada vez que había una inundación, hoy en día están ocupados por el hombre, que han puesto las forestaciones o las mismas ciudades. Por ejemplo, en las barrancas donde ahora está la ciudad de Campana, Escobar, San Isidro, Tigre, Masal Sur, esos son lugares donde antes estos ciervos buscaban refugio, junto con todo el resto de la biodiversidad, en las épocas de inundación. Hoy en día esos lugares están ocupados por el ser humano, entonces no pueden encontrar esos lugares y, bueno, son más susceptibles o vulnerables durante épocas de inundación. Javier, Paula, acá estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué está haciendo esta gente ahí? Lo que estamos haciendo ahí es intentar capturar ejemplares, esto por supuesto vivo, a través de anestesiarlo con dardos específicos, un trabajo que hacen veterinarios de la Fundación Temayken, para una vez que los animales ya están dormidos, equiparlos con un radiocollar satelital. ¿Qué es esto? Es tecnología de punta que ahora se está utilizando también en Argentina, que lo que nos permite a nosotros es conocer minuto a minuto dónde está cada uno de esos ciervos que nosotros equipamos con esta tecnología. De esa manera podemos saber, por ejemplo, si usa forestaciones, si no usa forestaciones, si usa la vegetación natural, si se acerca a las casas. Y algo que nos ha pasado particularmente ayer, y esto es información fresquita, entender, por ejemplo, si los ciervos cruzan grandes ríos como puede ser el río Paraná de las Palmas. Entonces, en los sectores donde ayer registramos una membra cruzando este Paraná de las Palmas, el río tiene casi un kilómetro de ancho. Es enorme. Esto como para entender la capacidad que tienen estos animales y cómo se manejan dentro del delta. Sí, en cada uno de estos relevamientos, aparte, se aprovecha a tomar muestras biológicas, a tomar medidas morfométricas. Entonces, esto aporta a tener un estudio general de lo que es la especie en la región, pero que también son datos extrapolables a los distintos lugares en donde habita en Argentina. Claro, que de alguna manera, conociendo más a la especie, por decirlo así, pronto se sabe más cómo ayudarla. Seguro, seguro. Y para la gente que está escuchando, ¿qué impacto tiene cuando uno agarra a una de estas especies? Por ejemplo, tomando esto como ejemplo, así al ciervo de los pantanos, las crías porque piensan que se están muriendo o que necesitan ayuda. Por ejemplo, yo me lo encuentro y veo una cría que creo que está ahogándose, que hace un tiempo que está sin alimentarse. Entonces, ¿lo puedo agarrar y llevármelo a mi casa y llamar para la ayuda o qué es conveniente hacer? Es una situación que ha sido muy recurrente en estos últimos meses por todas las causas que mencionaba Javier. Y lo que nosotros recomendamos es que si ven una situación que puede ser dudosa o hay un animal que está herido, se comuniquen con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la OPDS, que es el organismo gubernamental que tiene a cargo los monumentos naturales provinciales. El ciervo tiene esta categoría de protección, que es la categoría más alta en la provincia de Buenos Aires. Que no se lo puede tocar. En Entre Ríos. Es la forma de protegerlo legalmente y una vez que se comunican con ellos o se comunican con los miembros de un comité que hemos formado para proteger al ciervo de los pantanos, como forma parte Javier con el CONICET, ASEN, que es otra ONG, Arauco Argentina, que es una empresa privada. Hay un montón de actores que forman parte de este comité, se comunican con nosotros y podemos activar un procedimiento, que es un protocolo de rescate, para poder determinar cuál es el estado exacto del animal y ver cuál es la decisión más acertada. Claro, porque vos me contabas, por ejemplo, cuando uno lo agarra, lo sube al auto o lo tiene un día en la casa porque no lo puede llevar a ningún lugar, ahí el animal, primero, adquiere toda una característica humana por ahí o lo cuidan o pierde mucho más tiempo. Ustedes contaban que se acercan ya demasiado estresados, por ahí hay gente que se los encuentra en sus casas, que contabas, que a veces aparecen en las piletas. Sí, sí, y eso va muy en detrimento de las posibilidades de recuperación de esos individuos. Claro, de esta posibilidad. Un animal, cuando está recién encontrado, todavía tiene ciertos mecanismos fisiológicos, digamos, que están como estables, digamos, como deberían estar, que hacen que esos animales sean más fáciles de recuperar que un animal que ya pasó por un montón de situaciones estresantes, que viajó a lo mejor en el baúl de un auto, cosa que nos ha pasado, incluso por más raro que parezca, y que todo eso va en detrimento después de que se puedan recuperar y finalmente poder liberarlos de nuevo. Te iba a preguntar, Javier, ¿dónde fue el lugar o cuál fue la situación más insólita en donde apareció un ciervo de los pantanos? Es como varias, pero sí, esa puede ser ahora. El barrio privado. Probablemente cerca de Escobar hay uno de los tantos barrios privados, digamos, que tienen ahí, que en épocas de inundación, muchos de los animales buscando zonas altas fueron hacia las barrancas, cerquita de Escobar, y terminaron apareciendo ciervos, por ejemplo, adentro de una cancha de tenis de un barrio cerrado. Esas son situaciones que lamentablemente se producen a menudo porque ya los animales casi no tienen lugares donde ir. Lo interesante es que cada uno de estos casos nos ayudan a perfeccionar nuestra forma de operar. En el caso de esta hembrita de Yacy, una vez que sucedió todo, lo que hicimos fue activar mejor un chequeo que tenemos inicial cuando encontramos al animal, para saber que en esos casos no hay que esperar, sino que hay que proceder en el acto, que hay que minimizar el estrés, como decía Jimena, y lo que tenemos que hacer es aumentar las probabilidades de que ese animal sea lo más silvestre posible para volver al corto plazo a la naturaleza. Claro, y aparte uno que a veces, porque es natural del ser humano que uno encuentre una especie y quiera protegerla, ¿no? Pero como son herbívoros, y acá hemos contado varias veces que ellos se sienten presa todo el tiempo, a veces hacemos un mal queriéndolos tocar, acercarnos, por ahí uno lo acorrala y el animal sigue sufriendo todas las consecuencias. En el caso de las crías, por lo que vos decías, muchas veces las madres las dejan ocultas en las pasturas para ir a buscar alimento, para hacer su vida, pero en realidad van a volver a buscarla. O sea, uno confunde esa situación como que está abandonado y lo quiere agarrar y hace más lío. Entonces, en el próximo barrio privado que llegue a aparecer uno de estos animalitos, ¿a dónde hay que comunicarse? Al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, también pueden comunicarse con Fundación Tema Iquén y hacemos todas las conexiones necesarias para poder activar el protocolo de rescate. Bueno, fantástico. ¿Algo más para elevar? No, divino. No, me encantó. Me son sorprendidos, ¿no? Y aparte que... Nosotros que somos bichos de ciudad, digamos, a ver que esto pasa acá nomás a 40 kilómetros. Exacto. Decirnos, Javier. Si quieren, por favor, invitar a la gente nada más a que se involucre con lo que tiene que ver con la conservación de nuestras especies nativas, porque uno a veces piensa que desde su casa o desde cualquier lado no pueden hacer nada. Casi toda la gente conoce lo que es un elefante, lo que es una jirafa, y por eso hoy mismo mucha gente está pidiendo la conservación de esas especies o por lo menos entiende cuáles son las problemáticas que tiene. Nosotros tenemos una especie tan increíble como el Cierro de los Pantanos a 40 kilómetros del obelisco. Es decir, un monumento natural al lado de la capital federal, algo que casi no ocurre en ninguna parte del mundo. Y la gran mayoría de los porteños no conocen que existe esa especie. Y por ende nadie pide ni exige su conservación. Sencillamente porque no la conoce. Y aparte que uno mismo, como vos decías, o sea, informándose y contándole al otro o en el colegio que tomen estos ejemplos y les enseñes a los alumnos a hacer un trabajo. Ya con solo la educación basta para... Solo la educación, que es todo. Es que es todo. Solo es todo. Sí, sí, es todo, es todo. Javier, Paula, gracias por haber pasado por Pura Vida. Gracias, Jimena. Gracias.